Son el jefe, el jefe, señores, me respetan a todos los niveles Ni nombre ni fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periquista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron ¿Qué pasó? Si pudieran estar en mi entorno, pues tendrían que pasar muchos años Y no quiero dejar en ese encuentro, donde yo me la paso llenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos creen que me hubo hasta el gobierno Cuando dicen que es pura mentira Desde arriba no vas a pedir miedo Porque el periquista me dice y confuma Bebé Sí, no En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien ¿Por qué es este hombre derecho? Porque se enseña a mirarse un rey Si un calento no busques carneza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe, el jefe, señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden goles Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra de árbol Y para qué roles el dolor el sol Muchas gracias, buena noche Más fuertes de aplauso Voy a pedir a los tres esta noche Fuertes de aplauso Sentirámoslo como se me dejen A los tres que quisieron estar presentes También esta noche En el tercer aniversario De Lina Espes Tener recomendación Antes